Hola, os voy a enseñar a hacer una flor de loto de papel. Lo primero es tener un papel cuadrado, del color que quiera la flor de loto. Y ahora tenemos que doblar las diagonales por las diagonales, así como en el vídeo. Doblamos una diagonal, y ahora la otra diagonal. Ahora tenemos que poner las esquinas con el centro del polio, con la parte de dentro del doble. Y el papel. Así, como lo estoy haciendo yo. Y la puntita al centrito. La puntita al centrito del papel. Lo dejamos bien uniforme todo. Bien, una vez que tengamos las cuatro puntitas en el centro, vamos a hacer lo mismo con las cuatro puntas nuevas que tenemos. Ah, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, volvemos a hacer lo mismo por tercera vez. Las puntas las llevamos al centro. Ahora, una vez que las cuatro puntas estén en el centro, le damos la vuelta al papel. Y hacemos lo mismo, las puntas al centro, pero esta vez por el lado contrario. Es muy importante este paso. Es muy importante este paso. Así. ¿Ven? Así. ¿Ven? Un poquito nada más. Y ahora por la parte de atrás tenemos, ¿ven? Por aquí, tenemos que achuchando con un dedo ahí y levantando con el otro. Hay que tener mucho cuidado aquí porque se nos puede romper el papel. Hay que apretar con un dedo, ¿ven? Con el pulgar. Apretamos y tiramos con los otros del papel hacia arriba. Y va saliendo. El papel se dobla, no se rompe. Si se rompe es que lo estamos haciendo mal. Ahí. Ahí. ¿Ven? Cogemos por atrás, achuchamos y... Ahí, apretamos. Lo debemos hacer de espacio. ¿Ven? Ya tenemos cuatro pétalos de las flores. ¿Ven? Ahora cogemos de este trozo y apretamos. ¿Ven? Con el dedo y tiramos. Y vamos sacando más pétalos. Bueno, esta flor de loto, una flor de loto verde. Al fondo ven una rosa. Podemos usar papeles más bonitos y nos salen unas flores más bonitas. Podemos usar papel de regalo y salen flores muy bonitas. Al gusto de todo. También se puede hacer de plástico. Plástico blando. Que se pueda doblar. Y se puede para adornar. ¿Ven? Ahora cogemos esta parte. ¿Ven? Y los últimos pétalos que salen de abajo. Ahí. Y ahí tenemos nuestra flor de loto verde. Ok. Ok. Voy a hacer lo de los colores que quieran. Y eso es todo. Chao. 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 Gracias.